El punto Nemo, conocido como el Océano Inalcanzable, se encuentra a unos 2.688 kilómetros de distancia de la Tierra más cercanas en cualquier dirección, convirtiéndolo en el punto más aislado del Océano Pacífico. Nombrado en honor al capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, el punto Nemo es famoso por su lejanía extrema. El hecho curioso sobre este lugar es que la Estación Espacial Internacional en órbita alrededor de la Tierra a veces se acerca más a este punto que a cualquier otro lugar habitado. A pesar de su aislamiento, el punto Nemo atrae la atención de científicos y exploradores debido a la pureza del agua en la región. Sin embargo, es importante señalar que este punto es más un concepto geográfico que un destino turístico, ya que su ubicación extrema dificulta el acceso y presenta desafíos logísticos significativos. En resumen, el punto Nemo es un recordatorio fascinante de la vastedad e inexplorada soledad de nuestros océanos. El punto Nemo representa no sólo un extremo geográfico en nuestro planeta, sino también un lugar estratégico para la preservación del medio ambiente y la seguridad espacial. Su lejanía y aislamiento lo convierten en un punto único que continúa capturando la imaginación de aquellos fascinados por los extremos de la Tierra y las maravillas que esconde nuestro vasto planeta. Futuro San Luis está a un solo clic de darte información en todas las redes sociales. No estamos tan lejos como el punto Nemo.